En los últimos días, las zonas de la frontera en Chile ha sido escenario del rechazo a los extranjeros y aunque la pandemia y una nueva ley migratoria más estricta han hecho que miles de migrantes salgan del país, a diario otros cientos ingresan al territorio. El gobierno intenta dar respuesta a la situación, pero las medidas son insuficientes y causan debate. Durante los últimos 10 años, Chile fue el destino de miles de personas que buscaban mejores oportunidades de vida. Atraídos por su fuerte economía y la estabilidad política, miles de personas decidieron cruzar fronteras y aventurarse hacia Chile. En la nación hay casi 1.500.000 migrantes, lo que corresponde a un 7% de la población. Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes, los venezolanos son los más numerosos, pero también residen peruanos, haitianos y colombianos. La mayor cantidad de haitianos llegaron entre el 2016 y el 2017, cuando se les permitía ingresar como turistas sin visa y regular su situación si encontraban trabajo. La medida excedió las expectativas del gobierno, por lo que optó por pedir visas consulares. En el 2021 comenzó a regir la nueva Ley de Migración y Extranjería como respuesta a la llegada masiva de la última década, una norma mucho más estricta que promete, además, 1.500 deportaciones en el 2021. Durante los últimos meses, miles de haitianos decidieron emigrar nuevamente, esta vez desde Chile hacia el norte del continente. La falta del trabajo que empeoró por la pandemia y la nueva ley los llevaron a tomar la decisión. Según el Ministerio del Interior de Chile, si bien la salida de haitianos del país aumentó un 81% con respecto al 2020, la cantidad de migrantes en Chile sigue siendo alta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.